. Tenía muchas ganas de dar el salto y a ver, vengo con mucha ilusión y a seguir trabajando. A mí me gusta jugar centrocampista ofensivo, llegando al área y a la vez tocando balón, participando en el juego, pero bueno, voy a aportar mucho trabajo, mucha energía y fuerza en el campo. Para nada, para nada. A mí me gusta tener el balón y combinar con mis compañeros y el juego de equipo. No, no, yo no sabía nada. Fue totalmente independiente, contactó conmigo Víctor y sí que es verdad que había rumores, pero no los hablamos en el equipo, no le pregunté nada y bueno, al final estoy yo aquí. Estuve negociando bastante tiempo, pero yo tenía ganas ya de dar el salto al fútbol profesional y el Tenerife creo que es un buen sitio para crecer y seguir para ganar. Vamos todos juntos y vamos a hacer un gran año. Hombre, el último partido, bueno, el partido que jugaron en Lugo, yo la verdad es que estaba con los nervios a flor de piel y al final la derrota del Rayo me dio una alegría. He tenido más sitios de aquí, del extranjero, pero al final me he decidido por el Tenerife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!